Nuestra invitada es Cecilia Arosemena, ella es candidata a representante de Betania y está con nosotros hoy aquí porque estamos dando precisamente estos espacios Cecilia para que la población pueda conocer, hay una cantidad de candidatos, los que están en el poder en este momento tienen una ventaja contra los que son nuevecitos y usted se estrena, la hemos visto en otros escenarios, ¿no? ¿No? Háblenme un poco quién es Cecilia Arosemena, a usted qué se dedica y por qué se quiso meter en este arroz con mango. Bueno, gracias sobre todo por la oportunidad de permitirnos estar aquí y de levantar nuevamente nuestra voz ahora desde otro escenario definitivamente. Pues yo soy una mujer de 60 años, toda la vida he vivido en Betania, perdón, me preocupa, me preocupa muchísimo lo que sucede y pues hemos decidido incursionar, precisamente porque estoy convencida de que si los buenos no hacemos algo, los malos siempre seguirán haciendo. Usted fue una emprendedora, ahora ya es una empresaria, se ha dedicado siempre a trabajar y conoce Betania porque hay mucha gente que se tira a esta cosa y ni viven ahí ni son de ahí. Sí, exactamente. Y de esos tenemos varios ahora mismo en la palestra. Yo soy empresaria, como bien lo dice, pase de ser una emprendedora a tener ya pues un establecimiento comercial con muchos años. Tengo 15 años de estar ahí mismo en el camino real de Betania, pero al mismo tiempo o paralelamente he trabajado por muchos años en lo que es la gestión pública. Te puedo hablar de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, donde fui coordinadora general, trabajé por muchísimos años en la Universidad de Panamá en distintas instancias. ¿Su profesión cuál es? Yo soy administradora de empresas. Yo soy egresada de Columbus University y tengo un posgrado en habilidades directivas con doble titulación en ADEN y en la Washington University. Es decir, que mire, 60 años para que vea que nunca hay edad para hacer las cosas. Tiene la energía. ¿Qué quiere cambiar en Betania? Betania es un corregimiento que uno lo ve y es como cuando tú también ves Calidonia, por ejemplo, como que se ha quedado atrás. Muchas casas ya no son casas, son ahora empresas. Veo mucha comunidad mayor. ¿Qué ha pasado en Betania? ¿Qué quiere usted hacer diferente? ¿Cuáles son sus propuestas? Bien, fíjate. Betania se concibió como una ciudad jardín. En los tiempos en que Betania se hizo, pues la gente decía que eran las afueras de la ciudad. En la actualidad, en Betania, hablando de la población electoral, tenemos 48.660 electores. Es uno de los corregimientos con más población electoral en el distrito capital. De ello, hay 22.018 hombres y de esos hombres hay 8.600 y tanto que son jóvenes. La población joven es una población importante. Al mismo tiempo, la población de mujeres es muy importante en Betania. Son 26.000 mujeres y de ellas hay 9.440 jóvenes mujeres. Pero también y paralelamente hay una gran población de adultos mayores. Hay una, la mayoría de la, digamos que el 50% de la gente de Betania es de adultos mayores. De entre 60 años en adelante hay 13.000 y más de adultos mayores divididos entre hombres y mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos que velar porque este sea un corregimiento amigable. Amigable con los adultos mayores y con las consecuencias de esa adultez. Que tenga, por ejemplo, aceras adecuadas con veredas que sean accesibles. Es por eso que nosotros hemos tomado la decisión y lo llevamos a nuestras propuestas que no son promesas. Siempre lo digo, son proyectos, son compromisos, son cuestiones que se han podido evaluar y que son perfectamente realizables. Háblanos de alguno de esos proyectos, por favor. Por ejemplo, para los adultos mayores nosotros pretendemos crear un centro de atención integral, diurno. No es un asilo, no es un home. Es un lugar donde las personas que trabajan, por ejemplo, ustedes tienen a su mamá, su papá, una tía, una persona de la que es responsable. Pero no lo quiere dejar en un home. Ustedes tienen que cumplir con sus tareas. Entonces los llevan en la mañana, allí le van a dar sus medicamentos adecuados. Como una guardería, pero de adultos mayores. Como una guardería. Precisamente ese es el concepto. Una guardería. Y que no pierdan entonces... Gratuito. Por supuesto, gestionado por la Junta Comunal. Que no pierdan ese calor de hogar, que no se sientan abandonados y deprimidos. Algo similar con la primera infancia, obviamente ya hay este tipo de lugares, pero en Betania carecemos mucho. La mayoría de los que hay son privados y creo que desde la Junta Comunal debemos hacer esfuerzos para proveer y garantizar que las familias puedan desarrollarse de una manera integrada, pero también en beneficio de la comunidad. Hablaba hace un momento, Hugo le preguntaba, de las aceras, ¿no? Porque esto es fundamental. Primero, ¿cómo está esta parte? Yo agarro siempre... Es la calle principal de Betania para poder... El camino real. No, 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 no. Bueno, no sé si eso es Betania. Ahora sí me enredo. La que te lleva justo a donde está la policlínica de Betania. Ah, ok. Esa recta. Esa es la avenida de La Paz. Ajá. Bueno. Es del ingenio. Yo no veo ahí aceras para que la gente camine. ¿Y cómo hay gente caminando? Por supuesto. Porque va para la policlínica de Más. ¿Cómo está el tema de las aceras y qué proyecto tiene usted para allí? Porque ahí ha habido un desorden y no hay ordenamiento territorial real. Betania ha crecido demasiado. Donde había una casa en la que habían dos personas, los hijos, por ejemplo, fallecieron, los padres, los hijos vendieron y ahí hacen un edificio. Y entonces no, no se ha, caramba, no se ha organizado o reorganizado territorialmente el corregimiento. De manera que lo que hay es un desorden y un caos. No hay estacionamientos, hay dificultades. Las aceras. Hay un proyecto que en principio se desarrolló y se ejecutó de parte del municipio, pero con fondos de descentralización. Y sin embargo, a pesar de que el proyecto dice el camino real de Betania, por ejemplo, pues se definió o decidieron qué tramos separados se iban a construir. Entonces, un tramo hecho, nuevo, un tramo viejo, otro tramo nuevo, un acceso a discapacitados, pero en los extremos no hay acera. Usted sabe que me llama la atención porque hace unos días entrevistaba al señor Picota, porque ahora mismo hay una fiebre, una velocidad tremenda en esto de hacer las benditas aceras que son necesarias. Pero la velocidad está atentando contra la calidad del trabajo. Se están haciendo sobre las aceras viejas, lo cual representa que estamos gastando polores gallinazos, y eso se va a destruir. Lo que usted dice, de pronto va por una nueva, pero no hay continuidad. Otra cosa, en nuestra ciudad que no tiene respiraderos, que se ha tapado la tierra, donde había pequeños espacios en las glorietas para que la tierra de alguna forma absorbe, también le están poniendo concreto. Una locura. Y él me dijo, pero en Betania lo estamos haciendo bien. Bueno, todo según el color del cristal con que se mire. Lo que sí le puedo decir es que, por ejemplo, Betania tiene como emblema los guayacanes. Por eso hablo de que era una ciudad jardín. Sin embargo, los guayacanes florecen y se deshojan en tres días. No hay quien recoja las hojas de todos los guayacanes. Esas hojas tapan los tragantes, tapan el sistema pluvial, y al final quedan tapando los desagües en las casas. Este es un problema que hay que atender y que hay que resolver. ¿No se ha hecho un trabajo desde la Junta Comunal actual? Pues, realmente no se ve. Nos hemos quedado cortos. Nos hemos quedado cortos. Tal vez, digamos que un poco de falta de voluntad y un poco de falta de capacidad logística. Digamos que capacidad logística. Ahora, la descentralización. Y aquí entra la paralela también. Ese nombre que no nos gusta tanto. Las dos descentralizaciones. Que no nos gusta tanto. Y que muchos defienden. Y probablemente el proyecto de descentralización, a mí que me tocó en algún momento hacer entrevistas a candidatos alcaldes para conocer sus propuestas. Se ha perdido ese foco. Usted nos ha hablado de varios proyectos. Me encantó el de la guardería para adultos mayores. Porque esa es una realidad. Y este tema tú lo escuchas en clase alta y clase baja. En todos los días. Porque la gente tiene que salir a trabajar. Claro. Y al final ya una persona adulta con ciertas condiciones no puede quedarse solo. Y es mejor algo como esto que tener a un papá o una mamá totalmente distante. O traer a una persona que realmente no es una persona de confianza. Sí, que lo vaya y que lo vaya a maltratar. Pero de dónde va a salir todo este dinero, Cecilia, para todos esos proyectos, ¿no? De lo que usted nos ha hablado. Y si cree que con un buen uso se le puede sacar provecho. Por supuesto que sí. Hay un estadista moderno que dice que la plata alcanza si no se la roban. Pues podemos parafrasearlo y decir que realmente sí hay recursos. Tal vez falta una mejor administración. Una, perdón, una diferenciación y una priorización del uso de los recursos. La descentralización no es un proyecto, es una ley, ¿verdad? Una ley que define que las juntas de desarrollo local de los corregimientos son llamadas a representar a sus pares en sus áreas para la elaboración, planificación y ejecución del plan estratégico de la comunidad, del corregimiento. Sin embargo, pues, en la práctica, la verdad que no se ha logrado concretar lo que debiera ser. Y generalmente, o lo que sucede es que los proyectos se quedan en eso, en proyectos. Hay algunos proyectos que la rendición de cuentas de esta última administración inclusive están aprobados con consultas ciudadanas que son consultas hechas a las 10 de la mañana cuando todo el mundo está trabajando y a las que llegan, pues, personas que tal vez son colaboradores. De esas que llegan en bus. Exacto. Dejemos las cosas hasta ahí. Lo triste de la descentralización paralela es que se ha demonizado ese nombre. Pero la descentralización es muy buena, sí, se aplica correctamente. Exactamente, porque lograr la descentralización toma muchísimos años, pero lamentablemente se ha demonizado la palabra por lo que se ha hecho en estos últimos años. Y millones y millones y las obras no se ven, que es lo lamentable y triste. Gracias por habernos acompañado, Cecilia. ¿Usted está en la papeleta? El número 3 en la papeleta para representante de corregimiento. Número 3. ¿Ve también? 3. ¿Cómo? 3. ¿Y en francés? No, yo no sé. ¿Qué? No invente, vaina, oiga.